Hola niños, ¿cómo están? Vamos a ver esta vez, a repasar fracciones. Pero como siempre, vamos a comenzar por el concepto. Acá hay tres fracciones. ¿Y qué dice que son fracciones? Fracciones es una o más de las partes iguales en que se ha dividido el entero. Aquí hay un entero y se se divide en dos partes iguales. Entonces, fracciones es una o más de las dos partes iguales en que se ha dividido este entero. Aquí hay otro entero que se ha dividido en más partes. Fracciones es una o más de las partes iguales en que se ha dividido el entero. Fracciones es una o más de las partes iguales en que se ha dividido el entero. Para aquella fracción tiene que haber sido dividido el entero en partes iguales. Esto es un entero que se ha dividido en tres partes Un dos, tres, como esta Pero esto es, por supuesto que no es fracción, ¿no es cierto? Porque no dice que fracción es uno más de las partes iguales en que se ha dividido el entero Evidentemente, tan notoriamente se ve que estos no son iguales Entonces eso no es una fracción Ahora, la fracción tiene su nombre Y la estrategia, cuando ustedes siempre ven una fracción, ponerle el nombre inmediatamente Porque es importante saber el nombre Si yo tomo una de estas de las partes iguales Asumimos que son iguales, por supuesto, no Asumimos que esto es igual Entonces significa lo siguiente Las partes iguales El total de las partes iguales Se pone en la raya, bajo la raya fraccional Y esto se llama denominador Denominador, acuérdense, denominador Y lo que tú tomas, que normalmente se hace una sombra En este caso hemos tomado uno Se pone en el numerador Numerador se llama Lo que usted dice, es la raya fraccional Y para que tenga menúscula Numerador y denominador Entonces, ya puse el nombre A la primera fracción ¿Cómo se llama? Un medio Acuérdense Si yo pongo así, un tercio Si yo pongo de esta manera, un cuarto Cuando se ha dividido en cuatro partes Cuando se ha dividido en cinco partes Si agarro una, un quinto Si se ha dividido en seis partes Agarro uno, un sexto Si se ha dividido en siete partes Si agarro uno, un décimo Si se ha dividido en ocho partes Agarro uno, un octavo Si se ha dividido en nueve partes Y tomo uno, un novento Y si se ha dividido en diez partes Y tomo uno, un décimo O sea, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo. Si no se divide en nada, es la unidad. ¿No es cierto? Ok, muy bien. Fue siempre a hacerle recordar, especialmente a los de tercero. Muy bien. En este caso, tomo uno. En el denominador, cuento, un, dos, tres, cuatro. Entonces, va el denominador cuatro. ¿Qué significa cuatro? Que he dividido el entero en cuatro partes iguales. ¿Y qué tomo? Voy a tomar uno también. Uno. Y de este entero, voy a tomar uno también. Entonces, digo, ¿en cuántas partes iguales he dividido este entero? En tres partes iguales. Voy a tomar uno. Ahí está. Ya le puse el nombre. El primero se llama un medio. El segundo se llama un cuarto. El tercero se llama un tercio. ¿Y tiene que ser solamente uno? Puede ser un tercio. Agarro otro, puede ser dos tercios. Y si agarra el último, es tres tercios. Tres entre tres, ya dice la unidad de acá. Cuando yo agarro tres de tres, o sea, tiene que ver en tres partes. Y tomo las tres, ya llegué a la unidad. Porque lo tomé todo. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver también. Muy bien. Pero ahora volvamos a los dientes. Siempre hay la recomendación, siempre hay la recomendación de que se comparen las fracciones. Siempre te piden comparar las fracciones. Y acá es fácil, ¿no es cierto? Porque digo, si yo comparo un medio con un cuarto, es tan fácil como decir que un medio llega hasta acá. Y un cuarto llega hasta acá. Entonces, un medio es mayor que un cuarto. Es mayor que el más grande, que tiene más tamaño. Entonces, un medio es mayor que un cuarto. Es fácil. Entonces, yo pongo un medio mayor que un cuarto. Y esto me acuerda que usted siempre considere los signos de igual, menor o mayor. Acuérdense, ¿no? Cuando yo le digo dos tercios, mayor, menor o igual. El tercero es cuarto. Este signo, cuando yo pongo cinco mayor que dos, el mayor está en la boca grande. Y el menor en el pico. Si yo pongo tres menor que seis, tres menor que seis, tres menor que seis, seis es más grande, tiene la boca grande. Pero acá se lee tres menor que seis. Acá se lee cinco mayor que dos, porque está primero. Y acá podemos leer cuatro, igual que puedo, como lo sabe. O sea, hay una memoria sobre eso. Esto es un repaso. Cualquier cosa que se le presenta, no lo saben, ya saben, más tarde, cuando estemos checando las prácticas que tienen, se lo pueden hacer saber. Muy bien, entonces, como decía, es fácil. Usted ve la imagen. Ahora digo, ¿quién es mayor? ¿Un medio, un cuarto o un tercio? Otra vez. Un tercio es acá. Por supuesto que se ve que es más grande que un cuarto. Entonces, un tercio mayor que un cuarto. Un medio mayor que un cuarto, un tercio mayor que un cuarto. Y ahora veo un medio con un tercio. Un medio. Un medio es mayor que ¿se puede ver? Un medio es mayor que un tercio. Se observa. Es evidente. Ustedes ven y saben, un medio es mayor que un tercio. Pero no siempre va a ser así, ¿no es cierto? No siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque no siempre va a tener los gráficos, los dibujos para hacer esta comparación visual. ¿Por qué visual? Porque lo estoy viendo. Esto es medio es mayor que un cuarto. Entonces, cuando no se no se se da un mejor dicho cuando les den un número como tres quintos o dos fracciones como dos tercios y tres quintos. Entonces, como lo digo, ¿no? Mayor, menor o igual. Entonces, o arriba, como cuando les pongo a ver, dígame, mayor, menor, igual. Entonces, hay un artificio matemático que ustedes lo saben porque lo cantamos juntos y se llama mariposa y es conocido, ¿no? Entonces, vamos a practicar mariposa de abajo para arriba en forma cruzada se multiplica mariposa y luego comparas los resultados y ahí está. Entonces, si sale 10 que es mayor que 9, 2 tercios es mayor que 3 quintos. Es una forma sencilla pero muy importante para que ustedes puedan comparar fracciones. Entonces, la estrategia que siempre les digo y ustedes la hacen y yo checo o reviso o chequeo o observo cuando estoy por el whatsapp el video viendo como lo han hecho, yo les pido eso. En una comparación les pido eso. Nombre y después hagan la comparación. podemos seguir practicando más 4 quintos y 3 séptimos o séptimos. Entonces, otra vez mariposa de abajo para arriba en forma cruzada se multiplica mariposa y luego comparo los resultados y aquí están mayores. Así que no se olviden por favor de comparar. Otra cosa que vamos a ver en este repaso es ¿qué pasa si yo tengo ahora tomo 2 de 4? Digo 2 cuartos. Entonces, un medio y 2 cuartos ¿quién es mayor? Menor o igual. Si hago la comparación un medio con 2 cuartos 4 por 4 4 por 1 4 son iguales. Y son iguales porque ya lo ven son iguales tienen el mismo tamaño. Estas se llaman fracciones estos son equivalentes ¿por qué equivalentes? Porque equivalentes significa que son fracciones iguales. ¿ya? Fracciones equivalentes son fracciones iguales. Yo puedo hacer otra fracción equivalente. Aquí y ahora lo voy a dividir asumiendo que todos son iguales en partes iguales. Lo voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dividir en partes iguales 8 al denominador agarro 4 4 octavos. ¿quedó? Entonces puedo decir que un medio miren todos son iguales un medio dos cuartos y cuatro octavos son iguales. ¿no es cierto? Pero ¿cómo puede ser maestro que si son diferentes fracciones sean iguales? ¿saben por qué? Porque no cambia el tamaño cambia las divisiones que ustedes hacen pero el tamaño no cambia no cambia entonces eso explica ¿no? Porque esto lo dividí en 8 ahora agarro 4 lo dividí en 2 y agarré 1 pero esta mitad sigue siendo el mismo tamaño que esta. Estas fracciones equivalentes tienen muchos usos y se pueden hacer es cuando yo le digo 2 tercios agarro en una fracción equivalente entonces ¿qué hago para hacer una fracción equivalente? Está bien multiplico abajo por 2 por 2, 6 y si multiplique abajo por 2 arriba multiplico por el mismo número por 2 no por 2 4 2 tercios y 4 sextos son equivalentes 3 por 4 haciendo mariposa 12 6 por 2 12 igual ¿por qué? porque multiplico arriba por el número y abajo por el mismo número exactamente otro ejemplo o un tercio arriba multiplico por 5 y abajo multiplico por 5 1 por 5 5 3 por 5 15 mariposa 3 por 5 15 15 por 1 15 15 15 son iguales son iguales pero no solamente podemos multiplicar sino también podemos dividir por ejemplo 4 octavos le digo si arriba divido entre 2 abajo divido entre 2 es equivalente si es equivalente 4 entre 2 2 8 entre 2 4 2 cuartos 8 por 2 16 4 por 4 16 equivalente y si esto me sigo sacando una fracción equivalente 2 entre 2 1 4 entre 2 2 ¿está bien? 4 por 1 4 2 por 2 4 entonces 4 octavos es igual a 2 cuartos y esto es igual a 1 y esto y esto para lo de cuarto que reducir que no están que están haciendo mucha reducción significa ¿qué significa reducir? hacer reducción o simplificar la fracción es buscar la fracción equivalente más pequeña es buscar la fracción equivalente más pequeña si a mí me dicen reducir 4 octavos yo tengo que llegar a un medio porque tengo que llegar a la fracción equivalente de 4 octavos donde ya no se puede reducir más ¿ok? entonces lo mismo que uno hace dividiendo para buscar fracciones equivalentes en reducir reducir significa buscar la más pequeña fracción equivalente y así es donde debe llegar y así hace la reducción ¿ok? muy bien en el trabajo que tienen ustedes es algo parecido no lo van a ser igual por supuesto pero más o menos parecido yo tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 muy bien entonces este es una un niño me dice eso es un rectángulo pero dividido en partes iguales ¿no es cierto? 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces es un entero dividido en partes iguales y le piden 1 tercio y 1 medio ¿cuál es su equivalente? ustedes de estas de este entero de esta fracción de este entero que se ha dividido en 8 partes ustedes conducen un dato y dicen 1 2 3 4 5 6 7 8 este dato con los coches entonces ahora vamos a ver comparar con un tercio si son si son equivalentes este debe calzar con este ¿y cómo? si va de menor a mayor debo buscar una multiplicación digo 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 3 9 se pasó no calza no da entonces un tercio no es veamos a un medio este no es veamos un medio un medio es decir 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 4 8 Dios entonces arriba si acá multiplica por 4 arriba no hay que multiplicar por 4 si abajo es 2 por 4 8 arriba es 1 por 4 4 y tomo 4 de acá ahí está este es 4 octavos representa esta fracción eso es una una aplicación luego también nos puede ayudar a ayer el número perdido si este 6 y me dicen ¿cuánto es esto? y yo veo acá igual es equivalente ¿qué hace? es equivalente entonces yo sé si me voy de acá para acá es 2 por 3 6 o sea acá ese por 3 arriba debe multiplicar por 3 1 por 3 3 3 sextos ¿puedo hacerlo con otro número? sí puedo hacerlo con cualquier número con tal de que sean iguales si abajo multiplico por 5 arriba multiplico por 5 2 por 5 10 1 por 5 5 con cualquier número lo importante es que sean los mismos 7 2 por 7 14 y lo importante es que salga igual porque tú sabes que es igual es equivalente entonces puedes hacer esto 2 por 7 4 1 por 7 7 7 sobre 14 ¿ok? muy bien amigos nos vemos luego nos vemos en cualquier otra con otro tema adiós muchachos pueden cortar porque no sé cómo no se corta esto dios mío oh yes